¡Hey! Muy buenas a tus amigas de YouTube, les habla de Yomoloco46 y como pueden ver nos encontramos en Unturned. Y bueno, en este video como pueden ver se llama Tutorial. Yomoloco, ¿qué demonios estás hablando? Y es que se trata de la actualización nueva que salió en el día de ayer, no, en el día de hoy. Que se trata de la actualización 3.13.10, es esta que están aquí. Pero como pueden ver, se añadió un tutorial y me ha llamado tanta atención que he decidido Vamos a subir el tutorial, a ver cuánto sabemos del juego y cuánto no sabemos. Y por encimita, una vez terminemos el tutorial, si el tutorial se acaba rápido, comentaré un poquito lo que tiene la actualización. Acabamos de aparecer aquí. No te dice nada tampoco. No te dice nada, muy bien. Supongo que es para enseñar los controles básicos, aunque esto debe ser... No tenemos nada, solamente la mochila. Aquí tenemos comida y esto. Interesante. ¡Uh, zombies sin ropa! ¿Ya? ¿Eso es todo? Bueno, bajamos la escalera. Estamos viendo qué tal el tutorial, porque esto es totalmente nuevo. ¡Uh! Esto es balas, ¿no? Vamos aquí, venimos, vamos a recargar primero que nada, importante. En realidad, es un tutorial un poco extraño, ¿no? Porque la idea sería que nos enseñaran. No sé si es que está buggeado y no nos sale un mensaje o algo así. Porque no nos está diciendo nada, pero bueno. Eh, ¿perdona? Ah, eso es agua. ¡Uh! ¡Qué interesante! ¡Venga! Venga. ¡Uh! Ya sabemos que podemos ir por debajo del agua. Exactamente, perfecto. Eh, tenemos para curarnos, pero estamos totalmente bien de salud. El carro tiene poca gasolina, así que vamos a venir aquí. Este es un tutorial... Todo el mundo dirá, pero yo me loco, todo... Eh, ¿no tiene gasolina? Ahora. Todo el mundo dirá, yo me loco, ya sabemos jugar, ya llevamos muchas horas de juego. Yo lo sé, pero... Siempre viene bien repasar un poquito, eh... Todo lo que es el juego. Y... Alguna gente, de hecho, me dice que yo soy noob. Y yo empecé a jugar el día que salió el juego en Steam. De hecho, yo fui... Como de las... Cuando el juego salió en Steam, yo creo que fui de las primeras personas en comprarlo. En descargarlo, perdón. Y comprar el pase de una vez. Sí, yo compré el... El... ¡Ah! Quieto. Quieto, loco. Ahí. ¡Vámonos! Agacharnos. Perfecto. Arrastrarnos ahora. Perfecto. ¡Uh! Me dieron la graduación. Logro desbloqueado graduación. Tenemos una caña de pescar, importante. Vamos a ver qué tal. Nunca he pescado en este juego, por cierto. Nunca, pero nunca, nunca he pes... ¿Algo? No, nada. A pescar no me interesa mucho. Vamos a ver qué tenemos para el otro lado. Ahí, ahí también hay. Estos son barricadas. ¡Uh! Para hacernos un vehículo. Perfecto. Perfecto. Aquí podemos hacer... Aquí tenemos un poquito... Lo que sería... Un par de cositas. Tenemos un carro, tenemos un generador, tenemos luces. Vamos a venir aquí... Y vamos a equipar esto... Eh... No sabía que se podían hacer vehículos. Quizás... Esto es un problema, ¿no? Sí, esto va a ser un problema, pero bueno, no importa. Lo que quiero es más que poner así un poco de decorar el carrito. Ya sé que la mayoría de ustedes ya sabe todo esto. Pero oye, siempre está bueno y divertido. Vamos a poner esto... Vamos a equipar esto por aquí. Importante. Porque si alguno no tenía dudas de cómo se hacían algunas cositas en el juego, aquí... Aquí lo puede hacer. Y de verdad, quizás se tardó demasiado, eso sí. En hacer esto, pero bueno. Mejor tarde que nunca. Ponemos aquí... Ponemos aquí... Fertilizante. Y con esto tenemos ya comida. Así que... Ya está eso, ya cumplimos con eso. Tenemos que pescar ahora. Así que... Ufff... Vamos a bajar la escalerita. Y... Aquí hay... Aquí también podemos pescar, así que vamos a... Ponernos esto por aquí. Y a ver qué tal. A ver si se ve la hace pescar. Vamos a ver... Ya por aquí. No veo que nada, solamente sube y baja por la corriente. Supongo que jalará o algo así. No estoy muy seguro tampoco. Ajá. Necesito que jale algo. Nada. No, nada. Pues bueno, ni modo. Vamos a darle otro intento a ver. Supongo que se tarda bastante. Ay, ay, ay. Me da igual ya. Vamos a pescar acá. Último intento, chicos de pesca. Y si no, nos vamos a continuar esto. Y la razón por la que traje eso también es porque quería salir un poco de la serie. Ya saben cómo es. Subir algo de un turn, pero que no fuera necesariamente algo directamente del juego. Así que decidí hacer esto, que era algo que hacía hace mucho tiempo. Eran las reviews de las versiones nuevas. Para la gente viejita del canal, pues ya sabrá lo que es. Así que mientras continuamos, porque no se pesca nada. Voy a hablar de un poquito de la actualización. También se puso en la actualización 3.13.10. Se puso. Importante, importante. De hecho, vamos a venir. ¿Dónde podremos? Eso está muy bonito. Ah, tenemos un generador por aquí. Vamos a cogerlo. Esto y esto, obviamente. Se lo podemos montar en el carro, pero me lo quiero llevar. Se añadió el bote kick, que es para... Para kickear a las personas de los servidores. Lo cual, pues está un poco roto. Ya saben cómo es. Pero bueno. Importante, importante. Cogemos las berries. Y aquí vamos a talar un árbol mientras hablo. Se añadió el bote kick para expulsar personas del servidor. Ya sean hackers. Se necesita un 75% para que la persona sea expulsada del juego. Es decir, 7 votos de un servidor que hayan 11 personas. Se añadió también el tutorial, que ya lo pueden ver. Se añadió también el logro de pasarse el tutorial. Por si a alguno les interesa pasarse el... Necesitan tener todos los logros para tener el platino. Ya lo saben. Se añadieron unas notas que son parte de la historia que hay detrás del juego. Que eso, pues, en realidad no le estoy dando mucha importancia. Porque me da un poco igual. Siendo sincero. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Vamos a coger toda esta madera. Y yo diría que ya nos pasamos a esto. Se añadieron también... Mejores armas... O sea, mejoras a la durabilidad de las armas. ¿El vehículo sirve? Sirve, pero obviamente, pues... Quizás... Y vamos a ver si por aquí... Uf. Podemos... Venga. Venga, venga. No tenemos suficiente. Uf, quizás... Si ponemos esto, ya tengo ni idea. Vamos a escaparnos de aquí. También se arreglaron... Algunos problemas que habían... Con... Jojojojojo. F12. Una fotito. Y nos escapamos. Nos escapamos de aquí. Uy, vamos a escaparnos. Apagar. Vamos a escaparnos un poco. Ah. Si, lo que tengo que hacer es saltar al agua. Es que soy muy tonto. Es un mapa bastante pequeño. Salta, por favor. Vamos a ver qué tan bien. Eh... Si, se... Si ya se desactivó el mapa festivo. Ah, no podemos brincar. Estamos atrapados, ¿en serio? No puedo saltar. Ah. Qué mal, ¿no? Venga, me quiero salir del mapa. No se puede. Bueno. Pero ya nos pasamos a esto que era lo importante. Y en 10 minutitos. Aún me queda pescar. Pero vamos a hablar de lo que queda de la actualización. Y ya hablaremos de otras cositas. Ah. Uh, hueso roto. ¿Qué hacemos? Nos ponemos un mediquí y adelante. Eh... Se desactivó los drops en los eventos. Se arregló el usar la sombrilla para caer. Ya no hace tanto daño si usted falla. Eh... Se arreglaron las explosiones de los edificios. De los... Perdón, de los carros. Eh... Y se arreglaron algunos... Eh... Se arreglaron algunos spawns de animales y zombies. También se arregló... Eh... Las skills. Por la parte de ejercicio. Esta se arregló... No, no, no es aquí. Es... Eh... Outdoor se arregló esa. Y se arreglaron unas cuantas más. Pero como siempre chicos, ya como siempre les digo. Eh... En la descripción tienen el enlace con toda la información. Está en inglés. Pero bueno. Siempre viene bien. Leerse el like y ahí pueden ver algunas de las cositas. Y probablemente chicos, para terminar este video, a todos los que estuvieron hasta aquí. De verdad, muchísimas gracias por ver todo el video. Eh... Vamos a tener un directo esta semana próxima que empieza ya mismo. Así que, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó, like y comentar por favor. Y hasta el próximo video. Adiós.